Bueno, ya mis seguidores del canal de YouTube, Dios me lo bendiga, queremos darle seguimiento a la segunda parte relacionada a las obligaciones para los agentes residentes. Yo veo que hay un revuelo, hay un total desconocimiento, porque a veces los recursos del Estado no los enfocamos de una forma adecuada. No se ha hecho una campaña masiva a través de la televisión relacionada a los procesos relacionados con los agentes residentes. Leía un artículo de la Estrella de Panamá, escrita por la licenciada Daisy Chacón de Cortés. Nosotros nunca le queremos quitar el mérito al profesional. Bueno y repito, es un recorte de la Estrella de Panamá que lo escribió la licenciada Daisy Chacón de Cortés y nos parece oportuno compartirla con nuestros seguidores del canal de YouTube. Y ella dice en su escrito, más obligaciones para los agentes residentes para los agentes residentes. Y dice lo siguiente, justo cuando pensábamos que ya estábamos avanzando en el cumplimiento de la ley 254, especialmente en lo relativo a los registros contables, así como la actualización del RUT, que es el registro único del contribuyente en el sistema ITAX de la Dirección General de Ingresos, llega el acuerdo 2 del 22 de septiembre de 2022 emitido por la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que cambia drásticamente lo que se había venido haciendo. Sigue diciendo la profesional, justo cuando ya pensamos que estábamos avanzando en el cumplimiento de la ley 254, especialmente en lo relativo a los registros contables, así como la actualización del RUT en el sistema ITAX, llega a este acuerdo. Pero, ella dice que para comprender lo delicado de esta división de competencias, debemos recordar que la ley 23 establece como autoridad competente a la Superintendencia, a la UAB, el Ministerio Público, el órgano judicial y la Dirección General de Ingresos. Así son las cosas, lo relativo al cumplimiento tributario, lo de la Dirección General de Ingresos. Lo que nosotros tenemos que entender es que esta profesional aduce dentro de lo que se está planteando, se obliga al sujeto financiero no obligado, el contador y el abogado, a lo siguiente. Uno, modificación del manual de prevención, que tiene que hacerlo el sujeto no financiero obligado, el abogado o el contador. Actualización de los expedientes, de los clientes, solicitando información adicional que debemos tener para cumplir con la norma, porque ahora el agente residente tiene que estudiar y lo que no estaba en el expediente tiene que incorporarlo. Evaluar nuestra escala de precios y reconsiderar la continuidad de brindar estos servicios. Nosotros, a partir del año 2023, vamos a aumentar el precio por ser agente residente y desde ya lo vamos anunciando, lastimosamente nosotros no podemos seguir ni seguiremos como agente residente, ya que las sanciones para el abogado por cada cliente que no cumpla lo que esta norma, seremos sancionados con una multa de 5 mil dólares. Entonces, lastimosamente no veremos obligados a subir el precio o a renunciar. Realizar un perfil de riesgo corporativo para el agente residente. Capacitar al personal en materia de prevención y a los directores nominativos. Contratar a terceros para que nos realicen una auditoría externa. ¿Por qué? Porque nosotros seremos los encargados de pedir al cliente, ya sea mensual, trimestral, anual, la información de contabilidad, los estados financieros, la declaración de renta, quiénes son los accionistas, las modificaciones a los pactos sociales. Eso es una responsabilidad que se nos está endilgando a nosotros, que se nos están traspasando. Es imperativo que las autoridades competentes, sigue diciendo la profesional, trabajen en conjunto para que podamos programar nuestra labor y cumplir con las normas, recordando que para nosotros, los sujetos obligados, la ley 23 es una sola. Y poco nos importa quién es el que lo pide. Lo que nos preocupa, sigue diciendo la licenciada, es cumplir con lo que se pida en debida forma y sujeto a los términos, especialmente cuando no cumplir se puede traducir en una multa de 5 mil a 5 millones. Señores, este trabajo es del gobierno y no de los abogados. Lo que ha pasado es que los grandes escándalos que hemos escuchado nos afectan a los pequeños. Los políticos siempre harán leyes para beneficio de ellos. Decía una ex administradora de la ANTAI. Y daba tristeza lo que ella decía. Pero no tristeza porque ella lo decía, tristeza el contenido de lo que decía. Que los diputados llegan a la Asamblea pobres y se hacen millonarios y no pueden justificar sus riquezas. Porque no ha habido un solo diputado que haya sido condenado. Solamente en la historia republicana un magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno solo, fue condenado. Es por eso que yo te pido que tú me apoyes en mi precandidatura para el circuito 8-3. Tenemos que llegar a la Asamblea de Diputados, hombres y mujeres, con una visión diferente a la frase que hay para mí. Da tristeza como nosotros la clase profesional. Seguimos mirando para otro lado y vemos cómo el país va a un despeñadero. Te pido que me ayudes a llegar a la Asamblea de Diputados en esta primera etapa de precandidatura en el circuito 8-3, que corresponde los corregimientos de San Felipe, Santa Ana, Chorrillo, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo. Si mantenemos la misma actitud de poco importa. Así en los temas políticos tendremos leyes como esta, que solamente a ti y a mí nos va a afectar y a los políticos siempre, siempre no pasará nada. Bendiciones. ¡Gracias!